Le doy gracias a Dios que nos ha proporcionado a nuestra iglesia de Puebla a lo largo de su historia, pues obispos que han dado lo mejor de sí en bien de nuestra comunidad eclesial. Nos alegra contar con ese presbiterio numeroso que se enriquece con los carismas de diversas familias religiosas. Vemos también con esperanza los nuevos sacerdotes que año con año se suman a la diversidad de tareas pastorales. A cada uno de ustedes en este encuentro de ministros ordenados, quiero agradecer a todo su empeño pastoral. El dinamismo de la acción evangelizadora en nuestra arquidiócesis depende en gran medida de sus ministros ordenados. El tema de nuestra asamblea por una iglesia sinodal en Puebla nos pone en sintonía con la exhortación del Papa Francisco y hemos de procurar esta sinodalidad en el contexto concreto que estamos viviendo, en el cual no podemos dejar de reconocer la inseguridad y violencia que sufren nuestras comunidades. La iglesia de Puebla nos incorporamos a esta tarea de la sinodalidad desde el momento en que fuimos invitados por nuestro arzobispo a realizar nuestro quinto sinodo diosesano. Se empezó a enfatizar más este tema, este desafío. Y desde entonces hemos venido procurando un trabajo eclesial. No cabe duda que la violencia y la inseguridad son esas tendencias que dificultan la vida de las comunidades a nosotros encomendadas. No estamos pues en un momento en que unos cuantos cambios a ver cómo los acomodo, sino ver que yo también tengo que cambiar mi mentalidad y tengo que cambiar mi actitud para compartir realmente la vida de los demás. La forma de encontrar al Cristo encarnado hoy es encontrar el amor en mi hermano. Y esto debe ser sobre todo el ministerio profético pastoral de cada uno de nosotros. Todo esto implica hacer la denuncia de los hechos injustos. Pero queridos hermanos, nunca condenar a las personas nuestra misión profética de anunciar y denunciar los hechos deshonestos, injustos. Y por otro lado, trataremos de reconciliar en la unidad a nuestras comunidades. Que lamentablemente, por la forma política en que se está viviendo, nos lleva a la separación, a la división. No hermanos, procuremos la unidad, procuremos la concordia, procuremos el bien. La identidad, el ministerio y la existencia del sacerdote hunden sus raíces en el misterio trinitario y en la iglesia. El ministro ordenado se configura como el ministro de la comunión o de la sinodalidad. Y de ella debe de dar testimonio constantemente, a fin de presentar a Jesús como el Mesías del mundo. Según la misma oración de Jesús, Padre que todos sean uno, para que el mundo crea que tú me has enviado. No somos los protagonistas o señores, sino solo servidores, que se nos ha dado una tarea que desempeñar y es fruto de una vocación. Esa es nuestra vocación, que contemos con la confianza de Dios. Esa misión que se nos confía es anunciar el reino de Dios. Todavía no somos una iglesia del cambio, que responda a las interrogantes de los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Tenemos que esforzarnos, trabajar mucho, orar mucho, escuchar mucho la palabra de Dios para llegar a ser luz del mundo y sal de la tierra. Así que los invito a que miremos con humildad y sencillez estas jornadas de trabajo que nos proyectan a nuevos escenarios de trabajo pastoral. Trabajos que a lo mejor no son los mejores, pero si buscamos caminos de acción en común, claro que pueden llegar a ser mejores. Y los fieles podrán percibir y también disfrutar de una iglesia, nuestra iglesia, que ofrezca pastos y aguas abundantes en torno a Jesús, el buen pastor. Para poder llegar al momento comunitario es importante, me parece, tener la experiencia personal. Hay que estar íntimamente unidos a la iglesia y sentirnos parte de ella, no solo gobernantes de ella. Nuestra fidelidad a esta promesa en los diferentes momentos y lugares de la vida, a veces es frágil y tiene necesidad de la fuerza de su espíritu, de nuestro amor recíproco y de la integración de los preciosos talentos que cada uno de nosotros ha recibido como don. Revivemos este don de la fe, busquemos los espacios, los conocemos hoy, no hemos descubierto el hilo negro, simplemente ser conscientes de la existencia y tomarles gusto, participar en ellos.